Le va a pegar el tino Lima, allí está ángulo que forma en la tribuna, allá principal hacia los talleres municipales, le va a pegar el tino. Botín zurdo para el 18, allá viene el centro, por arriba, por arriba, por arriba, le queda para Villar. Villar tiene que salir, retroceder fuera del área, toca para Santiago Viera, Viera le pega de primera, la recibió Brasil, está en el área Brasil. Lo echó, Correa Villar, levantó el centro, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Correa! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo, entró Lucas Correa en el área, allí pidiendo el balón, justamente tocándose el pecho. El número 14 de Cerro Largo, entró para conectar el golpe de cabeza, se despata Rodausson y al minuto 6 del primer tiempo, Cerro Largo anota el primero del partido, gana 1 a 0. El equipo Arachán metió el primero, gana Cerro Largo sobre Plaza Colonia, 1 a 0. Era levemente superior el equipo Arachán, ya prácticamente con otra actitud había comenzado el partido, llevándoselo por delante prácticamente a plaza. Muy buena la maniobra colectiva por sector derecho, el centro cruzado a la aparición de Lucas Correa, hoy jugando como volante central para meter ese cabezazo abajo y dejar absolutamente indefenso a Kevin Dawson y marcar un tanto de apertura. Que atención, ese es fundamental, tomando en cuenta que apenas está comenzando el partido. La voz de Melo, fútbol con pasión. Segundo gol de Lucas Correa en este campeonato uruguayo, 23 presencias para el futbolista de Cerro Largo, 1.097 minutos en cancha. Acá se viene Cerro Largo, está gol Villar, gol de Cerro Largo, Emiliano Villar, la pelota vino por el aire, el cabezazo, el rebote de Dawson y Villar. Allí anotando, Dawson otra vez, revolcándose en el piso por segunda vez y Villar a los 30 minutos del primer tiempo, anota el segundo. Es bastante para este Cerro Largo que aprieta el acelerador, gana 2 a 0 sobre Plaza Colonia. Y más allá de que esté bien o mal físicamente, dámelo siempre mi equipo, Emiliano Chiqui Villar. Está allí, allí como ahora, antes había tenido espacios, casi que se había marcado tras un rebote de un defensa del equipo de Plaza el segundo gol. Segundos más tarde tuvo la oportunidad y no la desperdició, saca una muy buena diferencia, no definitiva pero importante, amplia el equipo de La Chan en estos primeros minutos del partido. La voz de Melo, fútbol con pasión. Segundo gol del delantero de Cerro Largo, 24 presencias, 1.472 minutos en cancha para Villar. Bueno, 37 minutos del primer tiempo, ganando Cerro Largo a los Ais. Llegó Lucas Correa de cabeza, también a los 30. Golpe de cabeza de Villar para anotar el segundo gol, ya la tiene Villar otra vez. Está por la zona izquierda, se va, que bien. Levantó el centro, Villar viene para Mir, no le pudo pegar Mir, no le pudo enganchar la pelota. Le queda para Rabino, recoge otra vez la pelota, Cerro Largo, el tiro Lima tocó muy bien por el medio. El callejón central allí para Renzo, Rabino levantó el centro, golpe de cabeza, gol. Gol, Núñez, gol. Gol, Arachan, que no ni no, del Toto Núñez, el que faltaba, Sergio Núñez. Es, sutil toque del tiro Lima, entre medio de dos jugadores que marcaban de Plaza Colonia, para que Renzo Rabino levantara el centro. Y para que el Toto Núñez, con golpe de cabeza, saludara y anotara el tercero. A los 38 minutos, Cerro Largo 3, Plaza Colonia 0. Estaba generando espacios, Plaza y eso era peligroso para sus intereses. Acá no la desaprovecharon por izquierda, el tino para Rabino. Rabino que se la puso prácticamente en la cabeza a Rafael Toto Núñez, para que este metiera un cabezazo inatajable para Kevin Dawson. Y a esta altura, me animo a decir, falta mucho todavía, eh. Estamos lentamente cerrando el partido. La voz de Melo, fútbol con pasión. Tercer gol del delantero de Cerro Largo en este campeonato uruguayo. Cuatro presencias, 265 minutos en cancha. Ahí está justamente el equipo de Cerro Largo. Le van a pegar por parte de Facundo Núñez. Ahí con el botín derecho angulo que forman la tribuna principal hacia el centro. Y la Machado viene al centro, golpe de cabeza. ¡Ah, Dawson! ¡Está a gol! ¡Gol! 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 Arachán, que no niró tras el centro de Facundo Núñez en rebotes varios sacó Dawson y llegó Martín Giannoli para invocar de zurda, mandarla al fondo del arco. Y a los 28 minutos del segundo tiempo, Giannoli salió de su defensa, fue a la defensa rival y con botín zurdo la mandó al fondo del arco. Golé a Cerro Largo, cuatro. Plaza Colonia cero. Les dije que estaba mucho más cerca el Arachán de marcar el cuarto. ¡Qué plaza de achicar diferencias! Acá un rebote bien capitalizado por Martín Giannoli. No por arriba, sino por abajo, para dejar sin asunto a Kevin Dawson. Y ahora sí, ¿eh? Ahora sí, sentenciar definitivamente la suerte de un plaza bueno que cada vez se acerca más a la segunda división. La voz de Melo. ¡Fútbol con pasión! Segundo gol de Martín Giannoli en esta temporada. 28 presencias para el zaguero de Cerro Largo. 2.084 minutos en cancha. Bueno, Cerro Largo que sigue anotando goles y sigue anotando más cambios, Jonathan. Así es porque se da la vuelta de Hugo Silveira con el número 9. Quien abandona el campo de juego es el 11. Sergio Toto Núñez, goleador por goleador en Cerro Largo. ¡Gracias! ¡Gracias!